Mira la reacción de Garañon con este niño. No deja que lo saquen al niño. Muéstrame, a ver, muéstrame. El carro, muestra el carro, muestra. Dale ahí, lo te dice. Voy a grabar ya, voy a grabar. Espérame ya, ya. Ya, vaya, vaya. No, Juan. Pero tiene que se siente, tiene que se siente. Decide incluirlo en la escena. Improvisa con el niño. Voy a seguir buscando. Y yo tengo uno azul. Chao, nos vemos. Azul tengo yo. Respeto. Los Ríos te enamora. Míralo en YouTube. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.